De nuevo, una acción de tutela frena el proceso de elección del Contralor Distrital de Barranca Bermeja que estaba previsto para el próximo 13 de noviembre. Así lo confirma el presidente del Consejo, Darinel Villamizar Ruiz. Ha habido una serie de circunstancias que han impedido que hoy tengamos un Contralor Territorial, entre esas algunos fallos judiciales, sumado al que salió el día de ayer. El día de ayer también salió un fallo de un juez del Distrito de Barranca Bermeja que suspende, mediante una medida temporal, la elección que la íbamos a realizar el próximo 13 de noviembre. De acuerdo con el corporado, habrá que esperar que se supere la suspensión de este proceso de elección para fijarme la fecha. Ameritaba que nuevamente se escogiera de la misma lista de elegibles otra persona para conformar la terna. Esa persona debió haber ido al Departamento Administrativo de la Función Pública. Ya estábamos sacando la resolución para nombrar el siguiente en la lista, pero en horas de la tarde el fallo de un juez de la República que establece que por medio de una medida cautelar se debe suspender la elección del Contralor que se debe realizar, vuelvo y insisto, el próximo 13 de noviembre. A la espera de que el juez falle en profundidad y que bueno, nos defina entonces un juez de la República qué debemos hacer con este tema. Cabe destacar que esta semana se conoció la renuncia a la terna para Contralor del abogado Jair Romero.